Sin estudiar, sin estudiar, sin estudiar, con la botella de ron, con la botella de ron, Soy capitán, soy capitán, de Santa Inés, de Santa Inés, en cada puerto tengo una mujer, La rubia es, fenomenal, 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 y la morena tampoco está mal, y las inglesas con su seriedad, y las francesas que todo lo dan, y las francesas que todo lo dan, si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez, ¡Aquina! ¡Aquina!